hola amiguitas bienvenidas una vez a mi canal de más tips hoy les traigo un vídeo de cómo quitar el dolor de cabeza agudo o la migraña cada que tengan el dolor hay que hacer un té de este les voy a explicar cómo hacerlo yo conseguí una naranja verde ahorita no es como que la temporada por eso no es amarilla pero el efecto es el mismo les voy a explicar cómo hacer el té y el procedimiento es muy importante que se haga al pie de la letra ya que si no no funciona es infalible les explico hay que retirar lo que es la la cascarita está también lo quemando este hay que retirar la cascarita de la naranja y bien pues ya la tengo así la pelé le retire toda la cascarita perdón que no lo haga en vivo pero pues con una mano agarro el celular y con otra lo pelo entonces pues no puedo no pero ya tenemos así la la naranja totalmente pelada y aquí tenemos las cascaritas aquí tengo mi agua hirviendo lo que vamos a hacer el agua que yo puse es aproximadamente lo de un vaso y ponemos las cascaras de una naranja si vamos a coser más hay que poner o sea dos vasos dos naranjas y así o sea lo que es la cascarita de la naranja es la que se va a coser ya que lo tienen cosiendo por unos 10 minutos de 7 a 10 minutos o sea que como es poquita agua se cose muy rápido entonces ya que está totalmente cosida lo que vamos a hacer es servirla en un vaso y bien ya tenemos aquí cocido nuestro té se ve bastante rico y huele más rico y pues acá tenemos un vaso aquí en este vaso le eché unos granos de sal rosa sal del himalaya esta sal la consiguen en el supermercado en walmart o superama debe de ser rosa del himalaya ya que si le ponen de la otra no funciona el té entonces pues como ven son ingredientes bastante fáciles de conseguir amiguitas ya que está cocido el té pues lo ponemos en el en el vaso y bueno dejamos enfriar un poco no porque dicen que si se pone se puede romper el vaso esperemos que no se rompa se enfria un poquito y ya se lo toma uno y ya con eso se quita el dolor de cabeza aproximadamente en 10-15 minutos es infalible el remedio si les gustó el vídeo le pueden dar like se pueden suscribir para no perder el siguiente que traigo muy bueno de más tips nos vemos en el siguiente amiguitas bye 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 bye